Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches a todos Lo primero Yustanar El pequeño error Ya convertido en grande Que no somos una chirigota de Cadi Que somos una chirigota de Soria Joder Y bueno Vamos a cantaros Antes que todo quiero deciros también que todos somos sorianos Somos la del primer día Ya creo que ¿Os acordáis, no? Vale, guay Ehh Somos la del primer día Todos somos sorianos Menos él que es imago Y vamos Vamos a cantaros El tanguillo soriano Ole A las doce Proporciona de sal Vámonos con arte y salero gitano Mira que taconeo Aquellas monedas alcaicas que tanto en Gade se comentaba Se aclomeraba el populacho En la ribera del océano Ha sido el acontecimiento más simpático Que en mi existencia yo observé Hacia allá marchó el 50% de Gade Con azabones Con azabones Con azabones Y la infeliz de mi madre política Que estaba en un estado de molibunda Con los anexos epidémicos de los dedos y los cabellos La presencia haciendo agujeros en la arena Noventa y seis horas continuadas Noventa y seis horas continuadas Con azabones La madre de mi señora como ya puse Permaneció allí media quincena Haciendo agujeros al atardecer Junto a la luna y a la salida del sol Se despojó de los anexos epidémicos y de los cabellos Los antes no les figuraban mucho Y al contrario de capturar las monedas Lo que capturó fue una bronce o neumonía aguda del toras Y en el paquete de las maculidad Lo que está haciendo agujeros desde aquella jornada Y en el paquete de las maculidad Lo que está haciendo agujeros desde aquella jornada Y en el paquete de las maculidad ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con arte! ¡Y que se mueran los feos! ¡Vamos! 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 gran final del Andalucía. Yo te juro por mi madre y no contribuy, yo no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo, que no me ha dado tiempo, que no me ha dado tiempo. ¡Gracias! 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 Si alguien resulta herido, pues ha ofendido, que no se venga pa' mí, que se vaya pa' traerle de siete cachetas a la vista que está allí. Que se vaya pa' traerle de siete cachetas a la vista que está, a la vista que está, a la vista que está allí. Nada más que hice llegar, temporada elevante, ese viento agobiante que parece un ciclón, al venirse pa' acá, esa inmunda bacteria, escucha lo que me pasó. Cuando estoy en calla, desanguar de Dios, hace chas y aparejo el orejo. Otra racha de viento y tuve que acaba, en potra la catedral. Entramos en el teatro y no digo cuenta que no se cará, arriba en el teatro, ahora mismo no hay más que colar, la prima, la cuñada, suegra, el nuevo, la llena de Alfonso Perales, la vecina de la cuñada, la novia de Lío, de Fernando Suárez, valiente, cara madura, la mafia de los porteros. Buenas noches, don Alfonso, no hay problema, van con ellos, y pa' cuando se hagan fallas. Recuerda que soy salguero, re, re, recuerda que soy salguero, re, re. No puedes ser rociero, el que ha nacido en Yugoslavia. En estas navidades, si quieren divertirse, coa un Belén, picha un Belén, y muévelo para los títulos. Este año por el lleno sé qué voy a pedir, con Tato VTC me ha tragado, está un lío, entre los y navaeros y los madres más dobles. ¿Qué puedo pedir? Te lo voy a decir yo a ti. Yo quiero una novia que sepa coser, se guste planchar, y tenga mucho duro en la caja vocal. Un piso y un Porsche, que enroche un chalet, y que por la noche no le vuelan los pies. Fuma, fuma, hace fotos. Fuma, fuma, con su impresionante rayo flash. Fuma, 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 un piso, no debería haber más. Gitana, mi tonta gaditana, te juro que yo aquí, te, te, lo gana. Tus caderas, tu pelo y tus sombreras, en tu vecino con la caja afuera. Eres yupi y juras por el nupi, que era lo que te faltaba. Nautiqueras, windsorperas, me dan ganas de abecinar la cara, abecinar pata en el coño, le pongo el ojo ahí, le pongo la boca ahí. Y después sí, bate a tu madre, ñe, ñe, y que también venga a tu padre, ñe, ñe, el mío es más fuerte que tuyo. Mi madre a mí me dormía, con pasodobles de penes, de tu farsa, no te miento. Me dormía, su poesía, su poesía, me dormía de aburrimiento. Chiquitín, chiquitín, chiquitín. Cuando voy a hablar con ellos, cuando voy a bajar el caballo, perdón. Hola, ¿tienes un cigarrón? ¡Purrón! Dos chaligosis. A que ve que no vive ni este año, ¿eh? Me habéis dejado solo. Lo malo no es esto. Lo malo es que no vea cómo ñogaba mi chica. ¿Parezco a un asamorotropo? Sí. No lo parezco. Bueno, me aperdona, ¿no? A joder, me aperdona. ¡Cla! 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 Pues ya nos vamos, los tamorotropo, vamos para la calle a chilemotear. Pues ya nos vamos, los tamorotropo, estamos despeando de callea. ¡Gracias! ¡Gracias!